1, 2, 3, 4 4 5 Respíralo ¡Gracias! ¿Sabes cuánto te extraño y sufro por ti? ¡Cuánto te tuve cerca de mi vida! ¡Nunca te imaginé que te quería! ¡No sabes cuántos amores dejé por ahí! ¡Pero de todos te invito de acuerdo de ti! ¡No llores, corazón! ¡No me agasco después! ¡Que falta mucho tiempo para volver!